Hola, te habla Cristian Casablanca y esa es mi única cuenta de Instagram y está verificada. Si te quieres comunicar conmigo, ahí están los números en pantalla y mi WhatsApp personal, 849-638-4020. Llámame ahora mismo. Bueno, una frase que ha popularizado Mariachi, dice que la presión no es del que la da. La presión es de ustedes. Del que la coge, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este pasado fin de semana salí a darle cuadro a la calle y ahí hay gente criticando. Subía tarima en cuero. Los cuadro, los cuadro, los cuadro, los cuadro para allá. Y cuando yo entré a par de perfiles, porque ahí es donde yo hago el experimento público, y chequeo los dos perfiles y digo, es de Granado que están. El deseo de pertenecer que los tiene divariando. Está bien, vamos a dejarle la crítica. Tú no que yo no borro comentarios. Digo, está de esto, está de aquello. Es de mí que se está hablando. Es loco que la está aplicando, ¿eh? Ve, aplícala tú. Uf. Uf. Ya se acabó el grado de los... Uf. Bueno, pues en una entrevista que le concedió la perversa a Santiago Matías, le montó pila a Yailin, y Yailin la cogió. Sí. Pero no está supuesta Yailin a estar por encima de eso, de coger presión y que a la perversa. Lo que pasa es que Yailin aparentemente es una persona que coge mucha presión, porque mira lo que pasó con las pelucas azules. Es mecha corta. Sí, muy, muy. Ahí en la entrevista pude ver donde esta muchacha dijo, le dio un consejo más bien a Yailin, diciéndole que ella debería ponerse más para la música y dejar la compradera de cosas materiales, como tenis, lentecitos y ropitas, sino que se ponga palo de ella, que para la música. Casualmente, Yailin había subido unas cuantas historias mostrando unos lenteguchi, unas cuantas cosas que había comprado. Parece ser que cuando comenzaron a atacarla, ella borró todas las historias. Oh. Y justamente subió un video también como que... En el estudio de grabación. En el estudio de grabación. Entonces, hay que decir que cogió la presión la chamaca. Oh. Se la cogió a la otra chamaquita. ¿Usted cree eso, José Ángel, que le cogió la presión? Ella la cogió, ¿sabes por qué? Porque está pendiente a lo que la gente dice. ¡Ay! Está muy pendiente a lo que están comentando de ella. Cuando tú dejas de estar revisando páginas de chisme, de farándula, escuchar inclusive hasta los programas de televisión y radio, se te importa nada. Pero como tú sientes la presión desde que alguien dice la Y, ¡ay! Se lo coge para ella en automático. Mi hermana, entienda quizás que usted está viviendo una novela, una película, sigue en su burbuja y que el otro diga y que hable y deje la bola pasar. Pero ya la coge. Y de mala manera, porque al final aquí está así. ¡Chiquitita! ¡Oh! Y Alida, las mujeres por lo regular le cogen presión a otras mujeres. Ella lo que tiene que hacer para hacer ese arroz con habichuela, para que sea un hombre engordo que está muy feo. ¡Arroz con habichuela! Está muy feo, está muy flaco y tú me vas a excusar. En vez de ella estar pendiente a lo que diga la perversa y demás familiares, porque es verdad que la coge, porque tú viste lo que me hizo a mí. Ponte a darle cuchara. ¿Qué te hizo a ti? Hoy no te acuerdas que cogió la foto de su perfil y puso la foto de Momo diciendo que yo era Momo. ¿Eh? Ah, pues tú borras. No recordaba. Esa buena fresca, a mí no se me olvida eso, mi amor. No recordaba eso, ¿no? Entonces, mija, ponte a cocinarle a ese hombre, como buena dominicana, que la dominicana cocina muy bueno, que se está muriendo de flaco y suelta a la perversa, que es verdad que tú nada más ten cosas banales. Asadura de pollo y mollejita de pollo. Mondogos, rabos. ¡Solidia de un crema! ¡Solidia de un crema! ¿Y cómo tú lo sabes si tú no comes eso? ¿El qué? Continúa, continúa. Asadura. Continúa, continúa. ¿Le cogió la presión? Claro que sí, y la perversa tiene razón. ¡Oh! Porque la perversa está puesta para su música y para su número. El día que Anuel te suelte, yo voy a ver qué tú vas a hacer. ¡Oh! ¡Espidia! No, 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 envidia no. Tú estás contando las horas. Entonces, espérate, tú le estás aplaudiendo a ella, que en vez de ponerse paella, se ponga a estarle contestando a la perversa, a Villeguito, el que llega. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Perdón. ¿Usted, señora Gerida Mejía Benítez, no escuchó mi comentario? Ella estaba aquí adentro. Sí, estaba aquí. Estaba en el baño. Yo la ubiqué a ella, que se olvide de todo lo que uno comenta. Ten mucho cuidado, como tú me hablas a mí y tú, porque últimamente tú me estás como maltratando. Fue con respeto, señora Gerida Mejía Benítez. Cogió la presión. Sí, claro. La señora la cogió. Tomi, una pregunta. ¿No debería Yailin estar por encima de eso? De que la perversa dijo. Por supuesto que sí. Debería estar por encima porque ella está dándole sonido a la perversa. O sea, a Yailin la sigue mucha gente ya, de América Latina completa. Entonces, la está dando vigencia en esa plaza a esta muchacha, pero se entiende que Yailin es una chamaquita que todavía le falta mucho por vivir para poder madurar y poder discernir las cosas, separar una de las otras. Todavía no lo hace. Yailin es el tipo de mujer que cuando pasen 10 años, ella va a decir, fue verdad. O sea, fue verdad lo que pasó conmigo. Yo estuve con, en serio. Todavía ella no ha terminado. No ha asimilado. Ella está viviendo el momento. Ella está cogiendo gusto con el tigre, gastando cuarto por paquete. Y eso es, no sé, que haga esas cosas, que le conteste la otra. Lo hace por madurez. Pocos años, poca experiencia. Es sencillamente eso. Por inmadurez. Sí, sí, sí. Ajá, exacto. Falta de madurez. Falta de madurez. Ni siquiera es por maldad. Que ella todavía tiene el barrio adentro. Ella se fue del país, pero el barrio se fue con ella. La esquina. Mariachi, que haya subido Yailin una historia de ella en un estudio de grabación, ¿eso coincidió o ciertamente fue que cogió la presión? Sentió la presión. Si yo digo, me quiero comprar un carro, y tú mañana me compré un carro, ¿sentiste la presión de que yo me iba a comprar un carro? ¿Robert Sánchez? Todavía la presión. Sintió la presión, porque a veces no es tan solo dar presión o meter presión, es saberla dar. Ay. Porque tú puedes decir mil cosas, pero nada de lo que tú dices va necesariamente conectado con lo que tú has dicho. Por ejemplo, en el caso mío, mucha gente dice, pero ¿por qué el caso mío? ¿Por qué el mío, coñazo? ¿Está bien? ¿Está bien? Este hombre viene como agresivo. Si tú no hablas de ti, nadie va a hablar de ti. Exacto. Por ejemplo, yo digo, me voy en un avión privado. Nadie que ha cogido un avión privado empieza a hablar tollo. No, porque ese avión no es de él. No, porque ese avión es una bola. Y ellos cogiendo lucha en un tapón en la 27. Que total, también se cae igual que los otros. No, 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 porque el problema no es que se caiga o no se caiga. El problema es que si tú dices voy por ahí, tiene que sustentar. Yo le monto pila a los tígeres de que no usen ropa falsa, de que no. Pero yo me meto a la Louis Vuitton, me meto a la Fendi, la de cabrón. Mal por ti. Real, no, no, no. Mal por ti. No, porque ese es mi ego mío. Eso para mí es eso. Mal ejemplo. No, no, porque yo no me pongo ropa para que tú me la veas. Yo me la pongo, pues yo me la doy. Pero si tú criticas al otro porque usas cosas falsas y tú no. No, no, porque hay una cuestión de... Mira, esa es tu habitación. El video que tú subiste de los tenis. Qué bueno que toques el tema. El hecho de que tú no tengas recursos, no te quieres comprar entonces un helicóptero. Aguanta, prepárate para que te puedas comprar un helicóptero. Pero si tú como figura pública... El ser pobre no te da derecho a ti, a tú, querer hacer cosas que no puedes. Pero si tú como figura, no a mí, si tú como figura pública le das ese ejemplo a esos muchachos que no tienen cómo hacerlo, entonces, ¿qué van a hacer ellos? ¿Vender sustancias? ¿Asesinar, matar, robar? ¿Va a ser como tú? No, yo no lo he dicho. ¿Anormal? No, no. No le digas así tampoco. No le digas así tampoco. No, no, no. Estás ostentando delante de gente con hambre. Eso es feo. Yo creo que... No, al contrario. Yo creo... Le sirvo de motivación para decir... Coño, pero mire, el loco lo logró. ¿Y por qué el loco lo logró? O sea, coge una pared entera. Pero tú no lo lograste ahora, poquita. Tú te fajaste durante muchos años. Ahí se puede fajar también. Ellos van a creer que es así. ¡Pah! ¿Quién es? Mariachi. ¿Ese es mariachi? Ese video que tú subiste de una pared entera llena de tenis, ¿era tu habitación? Esa es mi habitación. Ay, mi madre. Yo sí no puedo. Yo no puedo hacer nada de eso. No tengo fuerza, yo. Yo quisiera que José Ángel nos ponga en contexto de dónde viene la supuesta rivalidad entre Yailín y la perversa. De dónde se conocen. Me dicen como que son contemporáneas, que son bailarinas. Como que tuvieron novios, que coincidieron con el mismo novio. La historia de esa mujer. ¿Qué queda en la victoria? Ya, ¿es la misma? ¿La victoria? De ahí viene todo eso. Explícalo, explícalo. De la cárcel. De la cárcel de la victoria. De ahí viene, de ahí viene. Compartían un mismo hombre. ¿Un mismo preso? Un mismo preso. ¿Cómo? Y ellos que escuchan el programa y lo ven en YouTube saben que la vieron bastante. Tú estás diciendo, José Ángel. En Radio Nacional. En Radio Nacional. Que la perversa y la Yailín se están matando por un preso anteriormente. De ahí viene la cosa. Que están presos todos esos tigres todavía. De ahí viene la cosa. Y se ve bien el preso, se ve bien. Ah, no lo conozco, hija. Ellas se estaban matando por eso. Pero ya, vea, vea. La perversa y la Yailín está en olla. Vea, vea, vea cómo te va con el preso. Vea, que estás esperando ella. En olla. Ey. En olla. Tú sabes. Mira, tú tienes que tener... Síguete. ¿Qué pasa? Visita con mi jugada. Inician juntas también en el baile. La hicieron virales de las redes sociales. Empezaron a montarla en todos los... Instagram y cosas de redes sociales. Cantan con los pinquilados y que bailaron. Con todos bailaron. Porque se hicieron virales haciendo su bailecito. ¿Qué pasa? De ahí viene una y se lanza como cantante. La otra coge la presión y se lanza también como cantante. Ya son altitas. Una va en evolución. La otra también va más atrás. Y empieza la rivalidad en que yo te tiro, tú me tira. Pero así como lo hacían en redes, se sentaban en una discoteca, como dice Amelia, a bebé Jumbo, tranquila, igualita. Y en las redes matándose. Tú la ves en la noche, a la tarde de la mañana, en un privity, juntas. Lo que pasa es que ellas son normales. Ellas son como una especie de la insuperable y materialista. No, pero son dos niñas. Sí. Son dos niñas. La nueva camada. José Ángel, tú sabes más que nadie que lo de la materialista, el insuperable. ¿En serio? Que ya no se llevan bien. ¿Y estos cueros también? Igual. Dramas que le han podido sacar provecho. Al punto que mira cómo ellas se posicionaron por encima de las principales exponentes urbanas aquí en Dominicana. Ellas desplazaron a las otras. Ahora, José Ángel, Jailín está pidiendo su tiempo. Respondiéndole a la perversa, por favor. Se iguala. Hay otro nivel. Se iguala. No. ¿Qué es lo que yo acabo de decir? Que ella tiene que ponerse para ella, para su música. Lamentablemente, la cosa viene de atrás. ¿Por qué? Porque no lo creo y porque ambas, una no es actriz y la otra es modelo. Trabajan la misma vaina, la dos. Hay lugares en el planeta donde conoce a Jailín y a la perversa, ¿no? Pero yo creo que las dos en su área han subido de nivel. Y yo entiendo que si en algún momento hubo algún tipo de desacuerdo, eso debería quedar ya totalmente en el pasado. Porque, por ejemplo, si yo tengo algún inconveniente con Jailín, ella logra sus metas. Por su lado, yo en lo mío, que obviamente tenemos cosas diferentes y metas diferentes, ya como que hay que olvidar eso. O sea, tú puedes poner lo que tú pongas y yo no puedo cogerlo para mí, ni cogerlo por mal. Hay que ver también, hay que ver también la inteligencia emocional, hay que ver. Ahora, sería... ¿Tú sabes cuál yo veo? ¿Te acuerdas cuando la Cari B le contestaba a todo el mundo? A Ariadne y a García. Así lo veo, ¿eh? Contestándole a nadie. Porque muchas veces... A nadie, porque tú estás muy arriba. Jailín que le conteste a Toquita. Ahora, ¿no se debería llamar un featuring entre la perversa y Jailín? Que hay uno grabado con la insuperabilidad materialista, hija. Ahora, actual. Eso tenga vetado ahí. Actual, ahora. Con las dos. Con las cuatro, eso tenga vetado ahí. No, pero hay dos ahora. Hija, con ellas, ahí tenga vetado, las cuatro. ¿La del tortilleo? Ay, Dios santo. Ahora, yo vi a Jailín ahí, la historia que subió, que la publicaron algunos medios, algunas páginas, en el estudio, sacando la lengua. Ella se ve como interesante, está como bañadita. Los movimientos. Ella es linda. Ella es bonita. ¿Tú soporta? ¿Soporta? No, Robert. ¿Nadie sabe? No, pero qué bonita. Ah, ¿y tú también soporta? ¿A quién? José Angelcita. Ni con Anuel, ya, tú estás loco. Dios mío, madre santa, Dios mío. No tengo fuerza, yo. María Hachitosa, a nivel de la industria, ¿eso le suma a quién? Una supuesta rivalidad, ¿a cuál de las dos le suma? República Dominicana. ¡Oh! La República Dominicana. Toma, agarriaco, toma, hijo. Toma. Paso y me explico. Paso y explícate. En este momento, República Dominicana. Dile que tú tienes tu propia agua. Agua, de otra marca. Agua destilada, del Himalaya. No digo una... Esa que manda David. O sea, esa agua de tinaco. Esa agua de pote, de ahí un botellón y te mandan un vaso en vaso. Agua destilada y agua destinada. Dale. A ver, arrea. Pasa y explica. Pasa y explica. Pasa y explica. Ok. Colombia, musicalmente, Colombia musicalmente ya está posicionado en el globo terráqueo como plataforma. Colombia, hay disqueras establecidas desde Colombia. Correcto. Que pertenecen a Colombia y firman artistas colombianos. Puerto Rico está posicionado en el globo terráqueo como la capital mundial del reggaetón. República Dominicana aún no tiene capital. Tiene productos de exportación. Pero no tienen per se... La táplica. No, ahí se hace den bobo en ese país. Pero si viene una multinacional y adáctase den bobo en Panamá o en Chile o Uruguay, se mudan para allá. A eso me refiero. No tenemos bandera. A eso le refiero de que le conviene a República Dominicana. ¿Por qué? Porque son dos intérpretes femeninas que se están luchando, disputando quizás una con más altura que otra, otra con menos altura que otra. Pero ¿dónde están peleando? Están peleando en el ring y el ring se llama República Dominicana. La aplicó. ¿Me entendieron eso? La aplicó, la aplicó. Aplaudimos todos. ¿Por qué no aplaudieron ellos? Porque su coeficiente... Corrego del sistema. Corrego del sistema aún no. Ellos están todavía aquí en local. ¿O no entendieron? No entendieron cuando se les habla de industria. No entendieron. ¿Cuántas multinacionales hay en República Dominicana que pueden firmar artistas? ¿Desaparecieron? Mencióneme. ¿Desaparecieron? ¿Te dije? Mencióneme alguna. Papi, te dije. Desaparecieron. ¿La que había aquí? Fija, Juan Inerto y todo eso. Que quizá esa disquera no llegaba más a ser multinacionales. No, no. ¿Disquera? Yo creo que Karen... Pero tú decías que los ojos del mundo, de la industria mundial estaba puesta aquí. Por eso. Está puesto. Este nosotros, en lo adelante, seguirlo puliendo el camino. No, porque el que yo ponga los ojos en un atleta, ese atleta tiene que demostrar. Ese atleta tiene que... No, no, no. ¿Cómo es? Nunca los he visto que es ellos. Vienen a hacer videos porque es más barato. No, no, no. No, no, no. Inmediatamente, espérate. Escúchame. Bad Bunny hace un álbum donde incluye a reglista, a compositorio dominicano. Es porque tiene el ojo puesto aquí. Espérate. Mi amor. Mi amor. No me hables de videos. Porque los temas, las colaboraciones que se hacen, Madonna, Toquicha, La Rose, El Alfa, y ese número, se están grabando de en Bo, no es por Ro. Madonna no puso a... Madonna con Toquicha, gracias a Toquicha, no al país. Es parte. Es parte. Toquicha, de alguna manera u otra, aunque no, no sé. Ahora Toquicha es el país. Ni siquiera nació aquí, así que relajate. Tenemos... Opinion de... Buenas tardes, buenas tardes. Señores, ya lo que hizo fue un simple comentario. O sea, un simple comentario de que se ponga más para su música y todo eso. No veo nada de malo que ella diga eso. No es cuestión de que quede envidia, que se vea que sigo cuándo. Se sabe que quien está en mejor posición ahora mismo, lamentablemente, porque digo lamentable porque esa niña no está usando su cabeza, es Yailin. Pero independientemente de eso, no creo que el comentario de ella fue malo. Creo yo, no sé. Más, más. Perdón. Bueno, mi amor, Yailin es la doña de la envidia de todas las mujeres del medio de aquí, de la música, quiero decir. Más. Ellas son las figuras de que la rivalidad viene de que por un preso. Oye, son mujeres de que cogiendo preso. Eso tiene madre. Aló, señores. Yo soy Ibagi, pero que están buenos y ricos, dile. Aló, buenas. Señora, dos puntos. La gente comenta que Yailin no tiene cabeza, que Yailin es media bruta y eso. Pero de lo que ella ha conseguido, lo ha conseguido ella y no lo ha conseguido por arte de magia. Y la mandó también a montarse y por eso la perversa cogió la presión. Buenas tardes chicos, miren, el comentario que dice la perversa lo veo muy bien. Esa niña, Yailin, debería aprovechar con la persona que está para ponerse a hacer música y que cuando la vaina se acabe, ella quede bien parada como le pasó a la anterior. Que ella se agarró bien de ahí, utilizó a su marido, cantó, sacó música, cantó con él, cantó con el otro, cantó con el otro. Cuando se acabó todo, ella quedó bien parada. A la oyente anterior, no de esa llamada, la anterior que dice que la perversa se cobró un carro reciente. Si a Yailin le regalaron en la Onda Civi, esta compró su jeepeta, fue de bajo calladita, pagó su release y compró su vehículo. Sí, porque Yailin hizo muy placer a mí. ¡Más! Yailin lo que tiene es que darse su puesto como esposa de Anuel y dejar de estarle contestando cosas a la perversa. Por Dios, que se dé su altura ya que ella tiene, por favor. Al contrario, nos conviene como programa que se maten, la do. Yo lo que no entiendo es por qué Yailin es la envidia, mi querida Bernie, que te amo y te adoro, por qué se está comiendo ese fleje puertorriqueño, que orgullo nacional, que una artista dominicana o influencia, o no sé qué sea, Yailin, se haya comprometido con un reggaetonero. Ya, ella es marca país por eso. Un beso, Bernie, te amo. No estoy diciendo que ella sea marca país ni nada que ver. Ahora, en los programas que ella sale, es el sueño de cualquier cantante urbana femenina de este país. Que la conozcan a Yailin en todas las partes de América Latina, es el sueño de cualquier artista dominicana de este país. Así que... Pero que aproveche eso para que haga música. Eso es otra cosa. Que aproveche eso, porque ahorita eso se va. Nada. Ella pegó varios temas. Que tú mismo lo ha bailado aquí. Yailin, con su marido, se ha dado el lujazo de darse a conocer en toda América Latina. Y eso quisieran todas aquí. Es más, hasta estado también. Sí, pero con su música también. Miren, Yailin puede estar donde ella quiera estar con Anuel. Pero, en verdad, de chin a chin, la perversa está haciendo su imperio. Está haciendo su imperio porque la perversa está de show en show, dando show de calidad. Porque Yailin ni siquiera está dando con Anuel, está dando todavía el show de calidad. Y está, por lo menos, oseando lo suyo. Ya nosotros vamos a acabar casi el año y Yailin no ha hecho nada. Nada. Que sacó un trapo de canción con Anuel horrible, que eso no se puede ni escuchar. Entonces, yo, ella, uso la cabeza y me pongo a hacer algo más productivo, teniendo la facilidad económica y de viralidad al lado de Anuel. Porque, ¿cuál es el mérito de ella este año? Que se casó con Anuel. Gran mierda. Ferte, Tamaro, que es una nota de voz, Tamaro. Habla ahora, Tamaro. Pero, sin embargo, Yailin hace muchos shows, La Perversa, muchísimos shows aquí, es verdad. Yailin hace uno que vale, lo que valen cinco shows de La Perversa. Está bien, ok. La pregunta mía es, porque yo pienso, como que Tommy piensa que Anuel es eterno. Cuando ya no esté con Anuel, ¿qué va a hacer ella? ¿Qué va a cantar? Sí, pero las cosas pasan. Sí, pero las cosas pasan, como antes. Ay, mi madrecita santísima. Pero que está tanto, está con su marido ahí, gran cosa. Amelia, si Tommy, si Tommy como empresario, Tommy como empresario, tiene cien mil dólares, cien mil dólares disponible, para contratar a una figura pública, y tiene dos opciones de figura pública, cien mil dólares para que sea imagen de una marca, ¿no? Y Tommy tiene su cuarto, él. Los cuatro no son de él, es de una empresa. Le dijeron, Tommy, usted es que va a escoger la figura. Y la figura, él tiene en el mercado. ¿Hay Aailin o tiene a Jessica Pereira? Jessica.